¿Qué pasa gente? Mi nombre es Raúl Terrazas y bienvenidos a mi canal Bueno, el día de hoy vamos a hacer una reacción más a la selección de Argentina Argentina contra España, estoy con mi compa ¿Qué onda gente? Soy Tadeo Ruiz Y pues pueden pasar a checar mi canal también Tengo una promoción desde el principio, pero pues lo importante es el partido ahorita Así que vamos a ver el partido de la selección, la selección si la conocemos un poco más Va contra España, es un partidazo Ok gente, acabamos de buscar el resumen del partido Y me acabo de dar cuenta que Argentina perdió 6-1 La neta yo no lo esperaba, yo esperaba un partido muy reñido, muy cerrado Pero pues vamos a ver porque muchas veces el marcador engaña Entonces pues vamos a ver qué pasó, por qué terminó ese partido A lo mejor Argentina fue con pura banca O un expulsado, no sé qué pedo Pues vamos a empezar con el partido a ver por qué terminó así Entonces empezamos en 3, 2, 1 Ok, la primera jugada es Argentina Guay, no me vi Y Arturo solo, que guay Porque siempre falla a hacer los momentos importantes, qué pedo Que jugada, que bien mesa Ok, aquí viene España La primera de España Queda el primer minuto 11, minuto 12 Y quedó lesionado Costa, güey Quedó tirado ahí Está a punto de llegar el defensa, güey, con la barra Güey, que pase, güey A ver si puede pasar el 24, no más Ya ni yo, güey Ya ni yo, güey Ya ni yo Ya ni yo Es que ya lleva 2 que le iba a haber metido, güey Y el cabrón Asensio con el centro Uh, y otra falla De Jordi Alba Seguro en la fuera del lugar Sí, pues sí No, mamen Solo, güey Estaba recibiendo solo, güey Solo, o sea, nada Ni un solo defensa, güey A ver Ok, fue 2-1 Es bueno Qué pedo, entonces Eso es suficiente como para decir, bueno Pudieron a ver, ah, no, no, no No, 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 no No, 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 no Busca a Isco, la buena mano Va a Isco, atropelló, ganó Chimente al centro, está en trasero No Uy, defensa, güey Benita, es la pierna salvadora Solo, güey Solo, güey Solo, solo decidió No, mamen Como si nada Creo que tengo que aceptarlo Y Argentina defendió mal este partido, güey Atacó bien Porque llegó, llegó Mata, la juve falló, pero Pero Ya llevan dos goles solos Llegó No, no logra Sin precisión Pero que llegó, mamen Gran pelota de Thiago Viene Isco Isco, Isco Es muy bueno Va Isco La deja Isco al medio En cara Lleva a Aspa Se metieron tres Como si nada Tres goles Ajá, en un ratito Y como si nada, güey ¿Y qué tiempo van? No, no, no aparece Y fue medio fuerte ahí, güey O sea, lo hizo bien Pero Al principio Yo, por ejemplo Va a pasar El cabezazo Pegó en el palo Va a Mercado Ahora, corre a Mercado El cabezazo Otamendi Busca en centro Y en centro Está Otra vez Otamendi De cabeza Otra vez Justamente Tiene que meter el primer gol Güey Gol Mira, llega Ajá Mira No sale el deporteo, güey No, mamen No hizo nada Qué pedo, güey Ya va 5-1 O sea, y dos de ahí Mira Güey, qué pedo Y se aventó el portero No, pues Mira, mira el oro O sea, deja por portero Esto ya es un papelón Esa belgada línea Güey, yo no esperaba esto De este partido, güey Yo esperaba un partidazo O sea, nada Yo también cuando supe Dije Va a haber vuelo a eso Lo prendeco, ¿no? El último 1-6 Es la paz Bolivia La verdad Messi se va Vámonos Vi mucho eso en Facebook Me he dado cuenta Que no he visto nada De la pantalla De la cámara Lo siento Es que está Impactante Qué pedo Ajá Y el perro de caso Presionaba Ya, gracias Oye, pero Oye, pero O sea, vas ganando 6-1 No llegas Es como de que Cálmate, güey O sea, vas a 6-1 No se le hagan A tu compañero Correcto, árbitro Inteligente Dijo, yo Esto lo freno Señores En los 45 44 57 6-1 Marca al final Yo creo que Un foca trick de disco Porque yo no más vi Dos de armones Que dos goles, güey Lo han cambiado, Argentina Le ha dado una paliza histórica Gente, quiero que comenten Aquí abajo algo Un favor Si ustedes conocen Páginas donde pueda haber Resúmenes De los partidos Que estén mejores De los que he agarrado Por favor, díganme Porque nunca encuentro O sea, ahorita Tú estás detestigo Que estuvimos buscando Y vimos en portugués En inglés Y pues yo lo que trato Es buscar alguno Pues por lo menos En español Ya tan siquiera Pero todos están muy Muy cortitos Por decir, este resumen Duró 4 minutos Bueno, gente Pues terminó la reacción Y la verdad Estamos sorprendidos Ajá Por el hecho Estoy sorprendido Pienso yo No sé No vi el partido Y el resumen estuvo corto Pienso que el marcador Es un poco engañoso ¿Por qué? Porque Argentina Se tuvo llegadas, güey En lo que vimos Tuvo llegadas Sin precisión Pero tuvo llegadas Muy mal Defendió mal La verdad es que defendió Ups, lo siento La verdad es que defendió muy mal Yo tampoco Pues nada, gente Tengo que No sé No me esperaba esta reacción Pues fue Es cuando que What the fuck No Pero sí Bueno, ya Cuidamos de esta pinche reacción Antes de terminar el video Quiero darles gracias A todos los que se han suscrito Al canal La verdad es que Ha sido muy Chingón Y muy increíble Y muy cabrón No me lo esperaba Tanto así Y pues Nada Muchas gracias a ustedes Y pues Comenten aquí abajo Si quieren que reaccionemos A algo más Lo siento por la derrota La verdad Sí, lo siento No esperaba esto Yo esperaba un partido Pues más cerrado Incluso que ganar Argentina Pero pues nada Ya vienen más partidos Y pues nada Algo que tienes que decir Pues yo esperaba un 2-1 Este De Argentina La verdad Yo sí pensé Yo sí pensé Que Argentina iba a ganar